...en Venezuela, en el estado de Nueva Esparta, precisamente el primer mandatario junto a su delegación hizo su arribo para participar en la décimo séptima cumbre de los movimientos de países no alineados. Escuchemos las declaraciones del presidente Correa. Muy feliz de retornar a esta tierra tan querida, a este pedazo entrañable de patria grande, la tierra de Bolívar, la tierra de ese inmenso latinoamericano, comandante Hugo Chávez Frías. En primer lugar, quisiera expresar la gratitud del pueblo ecuatoriano al pueblo venezolano, al gobierno del presidente Nicolás Maduro, por la extraordinaria ayuda, ahí se ven los hermanos, la solidaridad, el ser una misma patria, la extraordinaria ayuda que nos brindaran después del terremoto, aquel terrible del 16 de abril de este año, terremoto que cobró centenas de víctimas fatales en nuestro país y dejó pérdidas por miles de millones de dólares. Para ello estuvo presente nuestra querida Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el pueblo venezolano. Muchas gracias, Venezuela querida. Y en segundo lugar, con mucha esperanza de que esta nueva cumbre de los países no alineados sirva para coordinando acciones entre los débiles y los vulnerables del planeta, podamos tener fuerzas para cambiar un orden mundial que muchas veces no es solo injusto, es inmoral, donde todo está en función del más fuerte, donde todo está en función del capital, no del ser humano, en función de los mercados, no de las naciones. Entonces, que esto sea un paso trascendental para recuperar ese ímpetu de la acción coordinada entre países soberanos e independientes para lograr, insisto, un orden mundial mucho más justo donde el ser humano esté sobre el capital, donde las sociedades estén sobre los mercados, donde no busquemos, como la globalización neoliberal, tan solo crear un mercado planetario, sino una sociedad planetaria con justicia, igualdad de derechos. Puede ser una utopía, pero como decía ese gran amigo latinoamericano, Eduardo Galeano, la utopía es la que nos mantiene caminando. Muchas gracias, Venezuela. Un abrazo y hasta la victoria siempre. Bien, eran las declaraciones del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, a su arribo a la isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta, en Venezuela. Primeramente, agradeciendo el apoyo de nuestra República hermana, la República Bolivariana de Venezuela, para nuestro país, cuando afrontó el duro y trágico terremoto del 16 de abril pasado. Fueron las primeras palabras del presidente de la República, Rafael Correa Una.